Mil Tempestades. Buenos días, señorita. ¿Usted quién es? Nazario Melgarejo para servirle a Dios a usted. Ya es hora de hacer el recorrido. ¿Y a dónde quiere ir primero? ¿A los sembradíos? ¿A la empacadora? Se lo diré en el camino. Quiero hacer el recorrido a caballo. Yo creo que será cansar, señorita. La propiedad es muy grande. Ese no es su problema. Enséñenme ese caballo. ¿Qué pasa, Rosendo? Lo que pasa es que ese caballo es mío. ¿Usted lo compró con su dinero? No, no, no. La única dueña de todo lo que hay dentro de los cascabeles soy yo. Así que enséñenme ese caballo. Ese animal es muy arisco. Solo yo lo puedo montar. No lo monte, señorita. La puede tirar. Se llama el tanero. Ya, o yo a Nazario. Ah, y usted sabe si se arriesgara. No. Yo sé que mi llegada a los cascabeles le desagradó bastante. Y que le gustaría que me fuera. Niéguelo. Lo que pasa es que este lugar no es para una mujer como usted, hombre. No es lugar. ¿Y qué clase de mujer cree que soy? Le propongo algo, Rosendo. Si el caballo me tira, yo me regreso a México. Pero si no lo hace, el que se va de esta hacienda y para siempre es usted. ¿Qué dice, Rosendo? ¡Sí, vamos! Acepto, pues. Ustedes son testigos. Claro que sí. Ahora enséñenme ese caballo. Me espero en el picadero. Vale, pues, bueno, tráigase la silla. Tráete el caballo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No, 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 no. No, 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 no. Rosendo, está despedido. No quiero que vuelva a poner un pie en esta hacienda. Usted no puede correrme, me necesita. ¿Quién lo dice? Soy el único que conoce el teje y maneje de esta hacienda. Nadie es indispensable en esta vida. Si quiere quedarse, quédese. Pero que quede claro que Rosendo Gavilán no es un hombre de palabra. Ya. Se acabó la fiesta. Váyanse a trabajar. Y usted, en sí y otro caballo que quiero empezar el recorrido. Ahora sí te llovió en tu milpita, Rosendo. La dueña te puso como lazo de cochino. Cállense, par de perros. No quieren que los corra. ¿Piladelfo? Sí. Tráeme otro caballo. Está bien, Rosendo. Oral, pues. Enfrentamos los dos la adversidad. Desafiamos también mil tempestades. Para poder vivir un madrigal. Llegamos con las alas ya cansadas. Con las alas cansadas de volar. Por montañas, por valles y cañadas. Pero con muchas ganas de cantar. Soy tu sueña y ya tengo. ¿Dónde Anida? ¿Dónde Anida? ¿Dónde Anida? Ajá.